...más ahora, a ver. Sí, a tú él... ¿Cómo lo ves? No, lo veo con mucha garra. Me parece que tenés que agarrar el batidor más para que entre aire. Ahí, eso. Ah, ahí está, la técnica. Y después es verdad que Narda te dijo que le pongas agua a Barrio María. Ahora, si vos ves que por tiempo no llegas a que cocine, podés hacerlo sobre el fuego. Pero con mucho cuidado que no se te cuaje. Y ves que va tomando mucho cuerpo, lo corres, lo vas retirando. Frutillas y nueces al último momento. Bien, me gusta, me gusta que haya cambiado la actitud. Y acá veo unas pechugas sin rellenar. Micaela, acuérdate que las pechugas son rellenas. ¿Vas a rellenar después? Sí, ahí se han empezado a hidratar los tomatitos secos y los champiñones o los hongos que hay ahí. Acuérdate que son rellenas. Está bueno que las cocines, si querés. Sí. Por ahí podés hacer un relleno diferente. Podés hacer unos sobres y ponerle un poco de relleno arriba y después al horno. Dale. No sé si... O abrirlas y poner un relleno adentro. Fíjate que te queden bien. Acuérdate que la consigna siempre es el plato principal. Pechugas rellenas. Perfecto. Con una guarnición de espinacas, puede ser simplemente salteadas. Ah, la guarnición es de espinacas. Por una cuestión de tiempo, ¿no? Y una salsa. Pregunto de vuelta. ¿Llega bien con eso desde lo que ves? Sí. Y si lo pone al fuego, como lo puso recién, y no se le pasa, me parece que va a tener un hitazo. Apa, bien. Ahora, es jugado, porque al sacarlo al baño de María se te puede quemar. Bueno. Pero bueno, incorporar aire, darle calor y lograr la textura. Es uno de los postres más difíciles de la vida, pero si logra la magia, que es una buena crema, con mucho sabor, con aroma, con cuerpo... Ahora, te digo, físicamente, hay que estar bien físicamente para... Hay que entrenar. Pero bueno, la cocina es así. Igual la actual, viste, es que escuché que era la primera vez que hacías pastelería. Fíjate que es un gran premio de la cocina. Hay que hacer las dos cosas, pastelería y cocina, ¿eh? Bien. Pero bien, ahí va tomando cuerpo, guarda, cuando tome cuerpo, lo sacas un poco del fuego, pero no se le pase. Allá se juntó a Tuel con Mica en una cuestión geográfica de la cocina. Vamos con Adrián a ver cómo está con su plato. Vino Narda, le dio un par de indicaciones, y ahora, ¿cómo sigue? ¿Cómo lo hizo Adrián? ¿Cómo lo hizo la masa? La masa ya la hice, la dejé reposando ahora. ¿Te gustó cómo te quedó? Me gustó cómo me quedó. Bien. La vamos a estirar después. Voy a arrancar con el pesto ahora. Ok, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, albahaca, ajo, queso parmesano, aceite de oliva, un poco de sal, pimienta y unas nueces picadas. ¿A mano o con el mixer? No, a mano. ¿Con el mortero? Lo voy a poner el mortero. Bien, ¿y la salsa de tomate? La salsa de tomate, ajo, salsa. Se guarda con no mucho ajo, ¿no? Para no... Claro. Sato bajo. No mucho ajo, bien. Pero bueno, lo vemos Adrián encaminado. Bien, excelente. Bien, vamos. Vamos a ir para la otra cocina porque también tenemos que ver, pensemos que están con los nervios de querer formar parte del Gran Premio de la cocina y tienen que presentar bien los platos. Mariela, P13, P13, Mariela. Buenas Mariela, ¿cómo venís? Vengo. Bien, sí, lo vemos un poco más atrasado que la otra pasta. Vamos rápido con la masa, así que te reposa. Sí. ¿Agua calentada la pusiste? Sí, el agua la tengo. Ok, ¿y la salsa la tenés claro? Sí. ¿Hiciste pesto alguna vez? No, pero albahaca, ajo, aceite de oliva y creo que tengo nueces. Ok, bueno, es muy fácil, lo podés mixear, es una mezcla muy suave, muy sutil de ajo, tomates, nueces y queso. Es muy fácil, el pesto además, el pesto es muy simple de hacer, es simplemente mezclar y cortar y... Y tiene tiempo. Tiene tiempo. Tiene tiempo, hay que seguir y vamos a preguntarle a Paula, ¿eh? ¿Cómo va todo? Y acá está Peterson, que puede llegar a ver también. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo venís con todo? Escuché. Creo que bien, creo que bien es el horno, tengo las cuchivas en el horno, espero que lleguemos. Ok, andá regulándolo, ¿no? Es un horno nuevo que nunca usaste, tratá que no se te... No se vaya, que no se vaya de viaje. Ok, ¿y rellenos de qué están? Están de jamón y queso y estoy preparando ahora la base para la salsa. Ok, ¿y qué va a ser la salsa? La salsa va a avisar seguramente hongos de pino y alguna crema. Ok. ¿Te paraste que la guarnición es de espinacas? Sí. Ok. Bien. Lo tiene bien. Tranquila, con... Con paz. Muy bien. Chequearía el tema del horno, nada más. Sí, para que no se le pase. Estamos a algunos minutos ya para presentar el primer plato, justamente el de los 20, justamente el del señor Benjamín. Te lo presento, Cristian. Hola, ¿qué tal, Benjamín? Mucho gusto. Bueno, Benjamín lo veo ya más profesional. Ah, mirá. ¿Cómo tenés las nueces? ¿Lo tenés a mano? Tenés claro que van nueces y frutillas, ¿no? No sé si en la consistencia estoy bien. La consistencia es un punto letra, lo tenés que levantar y te tiene que quedar firme. Le falta un poco más. Mirá. Ahí te puedo decir algo parecido, lo dije a Tuel. Si ves que no te llega el punto de cocción, pasá al fuego directo, pero con cuidado, ¿no? Si ves, igual tenés tiempo, tenés cinco minutos, está sobrado tiempo, ¿no? Quiero presentarlo bien. Con cuidado, ¿no? Bien, ya se nota que le interesa también la presentación que es fundamental en el programa. Exacto. Y no se olvide, encima de Benjamín, que lleva un poco de frutillas y nueces. Abajo, arriba, en un costado, no hace falta que sea... Atención igual ahora ahí, ¿eh? Porque cuando va al fuego directo se te puede pasar. Qué momento ese que le decís atención. O sea, que no puede pifiar. No, está bien, para eso estás también, Cristian. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo le va a Benjamín y también a Tuel. Quedan un poquito menos de cinco minutos, así que tienen tiempo. ¿Alguna observación más de esta cocina, Cris? No, bueno, veo buen compañerismo acá, ayudándose con la masa. Le está enseñando la técnica, ¿no, Pau? Sí, le estaba ayudando porque casi ya se le va a integrar. ¿Vos cómo la ves? La veo a humedad húmeda, parece un poco de harina. Y por ahí la sacaste del bowl, la tenías en un bowl antes, ¿no? Sí. Bueno, a trabajar la mano, vamos, vamos. Con más actitud. Con más actitud. Como dijo Narda, un poco más de actitud, más fuerza. Claro, hoy te digo... Impetud. Están haciendo mucha fuerza. Tuelco ahí batiendo. Son igual también. Seis valientes. Hay que estar en la cocina, con una cocina que no conocés, con las dos mujeres cocineras poniéndole presión y está bueno. Los felicito, pero hay que llegar, ¿eh? Sí, se los noto un poco nerviosos. Es la única oportunidad que tienen justamente para ingresar al Gran Premio de la Cocina, pero también vale destacar que se anotaron un montón de posibles cocineros y están ellos, así que tienen capacidades. Son los 30 mejores de más de 500 cocineros o gente que quiere trabajar en la cocina. Así que muy bien por ustedes, pero hay que entrar al programa. A cocinar. Bueno...